A la cárcel fue enviado Juan Carlos Hernández Alvarado, señalado de acabar con la vida de Chijastro de 7 años al prenderle fuego a su vivienda en donde residía en una invasión del municipio de Becerrí. Al procesado le imputaron el delito de homicidio agravado, al cual no se allanó. Es posible determinar lo necesario que resulta desde este requisito la privación de la libertad de forma preventiva una vez que los elementos de modo y lugar conducen a la inferencia de riesgo que significa para la madre, para el padre de la víctima, la libertad de la imputada. De esta manera, no resulta para esta agencia judicial una conclusión caprichosa la imposición de una medida de aseguramiento privativa bajo los parámetros de necesariedad y proporcionalidad ya trazados en el previo sustento. Por lo anterior, este juzgado de control de garantía le impone al señor Juan Carlos Hernández Alvarado identificado con cédula de ciudadanía 12.568.287 de Becerrí y César la medida de aseguramiento consistente en detención privativa de la libertad en establecimiento carcelario tal como lo debía en el artículo 307, literal a numeral primero de nuestra norma procesal penal. A partir de este momento, señor Juan Carlos, usted queda bajo las órdenes y vigilancia del INPEC. Mientras se libran los oficios de encarcelamiento, está bajo las órdenes y vigilancia de la estación de policía de CODAS. La presente decisión queda notificada en estrado y contra ella proceden los recursos de ley. Señor fiscal, y que con el devenir de las audiencias ha podido con mayor tranquilidad estudiar esta judicatura. El dolor que se advierte en la denuncia de la madre y en la entrevista del señor Carlos Rojas cuando indica de que el señor imputado Juan Carlos Hernández Alvarado no tuvo bien atender los gritos de auxilio, de ayuda, de que le permitiera sacar a su menor hijo cuando ésta se percate que es el menor de todos el que se encuentran adentro del lugar de los hechos. Siniestro. Está claro y que no se basa esta judicatura hoy para imponer una medida de aseguramiento solo la peligrosidad de la conducta del señor Hernández Alvarado sino todo lo que conlleva él las amenazas cuando le indicaba que iba a darle donde más le dolía con un cuchillo al señor Carlos Rojas en la audiencia de legalización no se nos puede olvidar cuando de captura y de formulación de imputación cuando en el momento que la suscrita le pregunta al señor Juan Carlos si se declaraba inocente o culpable este solo había intudo de decir que sacaran bien las huellas del candado porque no eran de él o sea quiere decir luego entonces que sí hubo una oportunidad de poder salvar a este menor de poderlo sacarlo porque como bien recitaba recitaba el señor fiscal y la procuradora no había otro lugar diferente a la puerta de ese huacal o de ese lugar para sacar al menor y poderlo auxiliar que tuvieron que romper una pared de barro pero que ya era demasiado tarde llega a Valledupar por primera vez el maravilloso mundo de Mike una historia llena de magia ideal para toda la familia con más de 42 personajes en vivo Coco Frozen Paw Patrol Minions Mickey Mouse y sus amigos Soy yo Mickey Mouse y como invitados especiales La Granja de Zenón Véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril Funciones 3 de la tarde 5 de la tarde y 7 de la noche Véalo en el coliseo cubierto del colegio Confasesar Compra tus boletas en preventa en Pass Line y en las pañaleras Winnie Pooh de los diferentes municipios Palledupar Loma Malajagua y Pecerril Falcos para 10 personas Apoya Confasesar